Lo que soy, me comprende, me comprende, yo soy el control, confíame a los ojos, verás lo que soy, confíame a los ojos, verás lo que soy. Ponte nuevo, ponte león, ponte puro, Nuevo León. El camino es complicado, todos hemos tropezado, pero ante la adversidad, hay que volver a empezar. Creeremos a la vida, Nuevo León, todo va a estar mejor. Disfrutemos cada día, ponte nuevo, ponte león, ponte puro, Nuevo León.